Para alcanzar la excelencia hay que creer en grande. Te compartimos cinco razones que hacen único nuestro proyecto educativo. Nuestros docentes inspiradores enseñan con pasión. Acompañan el proceso de sus estudiantes con herramientas y metodologías de aprendizaje únicas. Prepararlos para que logren sus sueños es inspirar en grande. Ofrecemos una experiencia educativa bilingüe y formamos estudiantes que serán ciudadanos del mundo. Nos preparamos para ser el primer colegio IB en Santander y seguir motivando a nuestros estudiantes para tener éxito. Abrir oportunidades en el mundo es explorar en grande. Estamos certificados en felicidad con el sello Great Place to Study. Nuestros estudiantes disfrutan su proceso de aprendizaje mientras descubren talentos y habilidades. La música, el arte y el deporte nos inspiran para brillar en grande. Estamos cada vez más cerca de pertenecer a una comunidad mundial de colegios sostenibles y alcanzar el sello EcoSchools. Seguiremos involucrando a los jóvenes de hoy para proteger el planeta del mañana. Eso es cuidar en grande. Somos el único colegio de Colombia con el sello internacional Common Sense, otorgado a instituciones comprometidas con la implementación de un currículo de ciudadanía digital. La innovación, la robótica y las soluciones mediatas por la tecnología forman a nuestros estudiantes para crear en grande. Elige creer en grande.